Bueno, el viernes vamos a estar festejando el primer aniversario de Punto Digital. Ya hace un poquito más de un año que estamos acá trabajando junto al vecino, con capacitaciones y todo lo que tiene que ver. Y bueno, eso, los esperamos a todos el viernes a las 8 de la noche. Va a haber un escenario armado en la calle, la idea es que sea un acto que se va a desarrollar en la calle, en la avenida Rosario, entre el orcio y su pacha, va a estar cortado. Calculo que a partir de las 2 de la tarde se va a cortar la calle y van a empezar el armado del escenario. Bueno, vamos a contar con un show musical, se va a realizar un reconocimiento a todas las instituciones, profesores y demás que nos han acompañado durante este tiempo. Vamos a tener unos juegos de quermeses y también va a haber feriantes, tenemos ya confirmados 17 feriantes, que bueno, que cada uno con sus artesanías y demás van a estar ahí ofreciendo diferentes alternativas. Y bueno, también las cooperadoras de las escuelas, creo que tenemos 4 confirmadas, van a estar ocupándose de la comida, digamos. Sabemos que una escuela va a vender pizza, otra choripanes y todas van a vender bebidas. Y bueno, eso esperamos pasar un buen momento entre todos. Va a haber sorteos también. Hemos recolectado un montón de donaciones. La verdad que el Funense ayudó, colaboró un montón. Todos sabemos que la situación está complicada para todos. Pero bueno, todos nos han colaborado con lo que pueden. Hay de todo para los sorteos. Bien. Con respecto a lo que es la entrada, ¿es de forma gratuita? Claro, obviamente el evento es gratuito. Sí, todo lo que es el show musical, etcétera, etcétera, es todo gratuito. El tema de las entradas, sobre todo por el tema de los sorteos, ya que bueno, las entradas están numeradas. Y obviamente para participar van a necesitar el talonario, que bueno, que es por las entradas. Pero bueno, el evento es gratuito, es para todos. Así que bueno, si alguien no tiene entrada y también se puede acercar, van a ser todos bien recibidos, es un evento público. Pero bueno, te vuelvo a recalcar, el tema de las entradas es solamente por el sorteo. Y que bueno, que todavía hay entradas, así que se pueden acercar acá a Punto Digital a retirarlas, es Avenida Rosario, 1977, de 8 a 12 o de 4 a 8. Pueden venir en cualquier momento a retirarlas o llamar y bueno, y claro, y pedir. Así que todavía hay tiempo. Por último, con respecto, si llega a llover, ¿ustedes por las redes van a estar anunciando si hay un cambio de día o de lugar? Claro, en el caso de lluvia, el evento se va a suspender, se va a pasar al otro sábado, pero bueno, eso lo vamos a decidir y anunciar el mismo viernes. Yo calculo que por la mañana vendremos acá y analizaremos cómo está la situación. Y bueno, ahí ya lo anunciaremos y llamaremos a quien corresponda para que estemos todos avisados. En ese caso, se pasa al otro sábado. Gracias. 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 Gracias.